En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tuvo ocasión el evento de cómics, fantasía y ciencia ficción 2016. Esta actividad empezó desde el 1 hasta el 4 de junio en la Facultad de Arquitectura. El Comic Club de Guayaquil organizó esta exposición. Fueron cuatro días de cultura y diversión para los estudiantes del campus. Esta actividad se ha realizado dentro de la universidad desde hace dos años. Personas dentro y fuera del campus universitario disfrutaban de las cosas que se exhibían y vendían en el evento. Hace unos dos años recién comencé a venir a esta comisión de animes. Me gustan porque hay de todo. Uno puede comprar figuras de acción de animes, puede comprar mangas, libros, discos de animes. Lo que sí he visto es este dibujo, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque no sé, por ejemplo, ¿cómo lo puedo decir? Me recuerda a un dibujo que yo quería hacer hace tiempo, pero nunca me salió. Entonces vio a un chico que está ahí, que se encuentra en ese lugar y él estaba dibujándolo. Entonces le pregunté cuánto costaba y él me dijo que me lo regalaba. Entonces, bueno, aquí está. En el evento hubo varias actividades que los visitantes pudieron disfrutar, tales como venta de cómics nacionales y mangas, participación en juegos virtuales, exposición del grupo de fans de Star Wars de Ecuador, afiches, dibujos, peluches, ropas, cadenas y muñecos coleccionables. Tampoco pudieron quedar atrás los cosplayers, quienes fueron uno de los principales atractivos de esta exposición de cómics y anime. Según yo, representando a cualquier ninja del clan Uchiha, un relleno. Acá tengo el emblema del clan de la serie Naruto. Esta es una versión, por así decirlo, oficial, porque es una ilustración que hicieron y le hicieron una figura oficial de Jason. Y bueno, yo ya tenía un pantalón roto, lo rompí más nomás, una blusita también la rompí, una chaqueta y la máscara y el machete. Así fue como concluyó esta actividad, con comentarios positivos por parte de los visitantes. Creo que es muy importante, ya que como que le da más visitas a la universidad y aparte vienen muchas personas a ver. Porque también ya no es solo fiestas o alguna campaña política, sino que también ya son otras cosas. Vine a ver las figuras y ver algunos accesorios, como las pulseras, los fines y todo eso. Este evento me llamó la atención por la cantidad, la variedad de cosas que han habido, ya que en otras que he ido no había tantas cosas. Como por ejemplo, este lugar es un poquito más abierto, en cambio en las otras eran un poquito más cerrados. Y ahí no había muchas cosas, pero aquí sí tiene bastantes cosas, como diferentes muñequitos, películas, cómics, etc.